Para la gente de Ica, ¿dónde está mi gente de Ica? Y con mucho sentimiento, somos lindas tronando 540, para la gente de Año Nuevo. Vamos a ir, dale. Y con hoy se me quería el misterio, tú miale, tú miale, tú miale. ¡Y arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Para la gente de Canteña! ¡Para la gente de Guarana! ¡Para la gente de Canteña! ¡Para la gente de Canteña! ¡Para la gente de Canteña! ¡Para la gente de Año Nuevo! ¡Y la gente de Ica! ¡La gente de Ica! ¡Narima por el ídol satisfy! ¡Para la gente de Canteña! ¡Para la gente de Canteña! ¡No se llorará! Llorarás recordando La rima por la rima la apagará Todo lo que haces con mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome Y la palma arriba, la palma arriba La palma para arriba, para arriba Indestronable 540 Y seguimos gozando Feliz aniversario Mercado Año Nuevo Y así como cantan las mujeres Llorarás cuando te quise ver Llorarás cuando te amé mi amor Me enamoré de ti Perdí dame mi amor Pero es que más brindó mi corazón Feliz aniversario Que lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres muy paventud Por no sentir amor Ahora quieres volver Pero es tarde Y arriba los teneros Y arriba los teneros Y arriba los teneros Y ahora sí cantando primero las mujeres Llorarás porque Y arriba la palma arriba Llorarás recordándome Todo lo que haces con mi corazón ¡Ale! Ay, mi amor, la divana pagarás Todo lo lanzando a mi corazón Llorarás recordando Ay, mi amor, la divana pagarás Todo lo lanzando a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome ¡Ale, mi amor, la divana pagarás! 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 ¡Ale, mi amor, la divana pagarás!